8 de la mañana en todo el país, la temperatura actual en General Roca a esta hora ya es de 20 grados centígrados lo que hace indicar que hoy tendremos una cálida jornada, pero sin dudas la noticia del día es que ya están comenzando los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana tenemos en comunicación al intendente de nuestra ciudad bueno estamos aquí en el predio de la Fiesta Nacional de la Manzana estamos ya los primeros días del mes de febrero, pero ya estamos trabajando la Fiesta de la Manzana, la Fiesta de la Manzana y llegamos y ahí era... cuando brilla el firmamento de la noche y se viste de hielo el horizonte te abrazas a los frutos en el monte y te vuelves guerrero de humo y fuego sos el baluarte del agro chacarero estarás por siempre en la memoria enarbolando el destino de este valle río negro, brutal de las manzanas y hoy estamos de fiesta por eso una vez más vamos a elevar juntos este saludo que se hace el grito en el valle muy buenas y manzanera noches país no quiere dormir y menos comer si tu cara está y haga partir y suelo escapar un rebelio tan frugaz pero resiste, siempre resiste y se agotara estás buscando corazón que la caipada estás buscando y oigo el ritmo todo es amor, tu locura paz, tus mil explosiones, música vital siete son tus versos y no queda nada cuando caminas te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está estás buscando y oigo el ritmo estás buscando y oigo el ritmo sin mirar Tú vas uniendo piezas de un rompecabezas Estás buscando un corazón que da igual Estás buscando, Dios nos rindo, sin mirar Estás buscando un corazón que da igual Estás buscando, Dios nos rindo ¡Cibida!